¡Suscríbete al canal! Dentro del grupo, ganándose el sustento, que lo tenemos ya al 63%, por cierto, si alguno no lo sabe a día de hoy, voy a hacer una explicación rápida, que creo que alguno, según he leído en comentarios, anda un poco perdido, las misiones de Days Gone, las historias que están en el mundo de Days Gone, se clasifican en misiones, por así decirlo, temáticas. ¿Vale? Como veis hay de muchos tipos, y tienen un porcentaje que a medida que hacemos pequeñas misiones lo vamos completando, cuando tenemos al 100% lo damos por completado. Por ejemplo, esta de persiguiendo a Leon, acordaros, fueron las primeras misiones que hicimos, bueno, pues ya lo completamos, lo tenemos al 100%, pero yo siempre digo que la misión principal... A ver, a ver, tiene que estar por aquí... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Esta, me acuerdo, para mí es la, digamos, la historia principal, que es, bueno, lidiar con el pasado, donde Deacon recuerda todo lo que le relacionó con Sara, y bueno, la de... es mi hermano, que es la relación que hay entre Deacon y Buser, ¿vale? Y bueno, esta también podríamos decir que es de las principales, y seguimos haciendo misiones, seguimos haciendo misiones, porque el juego está estructurado así. Vamos a hacer la de un experto en engendros, que según el mapa, a ver, estamos... vale, muy cerca. Venga, vamos a ir andando. Vale, esta de... un experto de engendros nos la va a encomendar el propio Mike, que es, bueno, la persona al mando en este campamento. Por aquí, 20 metros, 13, 12, 10, entramos. Vale, esta es la mejor opción, justo aquí. No lo veo claro, Mike. Ya hemos perdido a gente ahí. ¿Hemos perdido a quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas. A Torres y Evans. Buscando suministros. Ya te lo dije. ¡No, joder! ¡No me lo dijiste! Te lo dije. Fuimos a por ellos, pero la entrada se había derrumbado. Las motos estaban fuera, pero el sitio estaba petado. ¿Te acuerdas? Ni siquiera sé si llegaron a entrar. ¿Qué ocurre? Estamos... ...repasando los documentos, los de Camp Sherman. Hay una mina que estaban preparando para expandir. Genial, y habrá explosivos almacenados dentro. Sí. Pero es que eso dice que puede haber perdido dos hombres ahí dentro. No he dicho eso, Mike. Bueno, mira... Dame el mapa. Iré a por los explosivos y buscar a la gente dentro. ¿Qué coño pasa? Puede que confíes en él, Mike, pero yo no. Dime, ¿cuánto paga Tucker por una caja de dinamita hoy en día? Oye, cállate ya. Él está haciendo su parte. ¿Ah, sí? ¿Haciendo qué? Aparte de romper el pacto con los RIP, escaquearse del curro, estar todo el día por ahí con Ricky, ¿qué hace, eh? ¿Y tú qué haces, eh? ¿Estar sentado mientras todos trabajan? Mantengo el campamento seguro. De saqueadores, ladrones y errantes. Vale, ya está bien. ¡Ya basta! Eh, ¿no te fías de él? Pues ve con él. Pero tened esto bien presente. Los dos somos parte del mismo campamento. Muy bien. Me parece bien. Por la mañana, cogemos las motos y vamos. Vamos ahora mismo. Ahora. Sí. Ahora, en plena noche. Claro. Está oscuro fuera. Habrá menos engendros dentro de la mina. Ah, claro. Como no has venido a currar y has estado persiguiendo helicópteros negros, eres un experto en engendros, ¿no? No necesitas ser un experto para saber que los engendros salen por la noche. Vale, venga, ya es suficiente. Vale. Vale. ¿Quieres ir ahora? Vamos ahora. Pero me quedo con esto. Hay que joderse. Oye, mira, tiene sus problemas, como todo el mundo, ¿vale? Pero hace su trabajo. Cuéntase la torre ese a Evans. Dick, solo quiero asegurarme de que no sufra ningún accidente en la mina. Joder, Mike. ¿Quién te crees que soy? Sigo intentando averiguarlo. Te veo cuando volváis. Gilipollas. Gilipollas. Yo, por mi parte, llegué antes que esquizo a la mina nuclear. El Aquilad. ¿Sabes dónde? Sí. Te espero allí. Sí, intenta seguirme. Yo, por mi parte, voy a quitar la luz, porque eso va... Ricky. Sí, Ricky, ¿qué tal? Me he pasado para verte, pero no estás claro. Es que suyo salimos, nos envió Iron Mike. Volveremos por la mañana. ¿Qué pasa? Quería ver si podíamos salir a arreglar el transformador. ¿Ese baño caliente sigue llamándote? Más o menos. Hablamos por la mañana. Corto. Bueno, esto es una especie de carrera, ¿no? Veo. Por cierto, a ver si en el mapa me indica dónde es... Buf, zona... Zona hasta ahora no conocía, así que... Hemos llegado primero. ¿Por qué has tardado? Lo que tú digas, tío. Vamos al lío. ¿Así que son las de los hombres de Mike? De mis hombres. Sí. Torres y Evans. No eran errantes, pero habían estado en la mierda. Pensé que se las apañarían. Supongo que te equivocabas. Ya las han desguazado. Hay saqueadores por todas partes. Es que, Sue, ¿por qué no te llevaste todas sus cosas contigo cuando viniste aquí a buscarlos? Porque había demasiados engendros. Por eso. Como ellos. Solo que más. Vamos. Mike dijo que los explosivos están en cajas fuertes. Debería haberlo malo. Eh, condenados. Dios, cómo odio a esos cabrones. Vamos a ver si podemos hacer algo. Estos son... Efectivamente, son muy cabrones. A ver. Tengo... Mira. Vamos a acoplar un silenciador. El fusil. Mira, mira cómo se esconde cuando lo apunto, eh. Eh, por aquí. Creo que puedo subirte al tejado. Eso. Lo voy liquidando con el silenciador. Espérate. Antes de subir ahí, vamos a ver qué hay por aquí. Mira, hay cositas para coger que me vienen muy bien. Mira, ya puedo elaborar una bomba de proximidad. Que a mí personalmente me encanta la bomba de proximidad. Aquí hay algo más. A ver. Que espero un momentito. Aquí hizo, a ver. Que hay que abastecerse bien. Mira. Keroseno. Genial. ¿Cómo voy de cócteles? Dos. Vale. Pero me faltan cosillas, así que no puedo hacer más. Mira. Trapo. ¿Qué es lo que me falta por el cóctel? Eh, botea de cerveza. Vale. Vale. No. No voy a gastar un cóctel en estos. Ni mucho menos. Fuera. Eso es. Eso es. Eh. Bueno. ¿Tú qué pasa? ¿Qué no mueres? Fuera. Venga. Subamos. Arriba. Vale. Orejas de renacuajo. Ya sabéis. Para venderlas en los campamentos. Sin ganar algo con más de confianza. A ver qué hay aquí dentro. Consigue las llaves. Bueno. Pongamos un poco de luz. No hay enemigos, ¿no? Parece un nido esto, eh. Vale. A ver. Esos son las llaves. Es que eso. Ya está. Bien. Genial. Investiga. Mira si hay bengalas. Bengalas. ¿Te has traído linterna? Sí, pero no tiene pilas. Son difíciles de encontrar hoy en día. Al menos las que tienen carga. Bengalas. Todo lo que me dice este tío me suena a excusa, 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 excusa. No cae nada bien el tal esquizaste. Bueno. A ver si por aquí hay bengalas. Esto es. Botiquín. Dentro de la nevera mejor. A ver. Lata y esterilizador. Pues no. A ver. ¿Estos son bengalas? Es que eso. Una caja de bengalas. Bengalas. Sí, sí. Mira a ver si puedes abrir la puerta. Entraré a cogerlas. Qué poco me fío de este. Me la va a liar en cualquier momento. Vale. Venga. Vamos a abrir la puerta. A ver qué hace. Aquí hay bengalas. Sí. Dame las llaves. ¿Dices estas llaves? Sí, pásamelas. Oye, tengo una idea. ¿Qué tal si tú los guías hasta las cajas fuertes y yo las abro? ¿Algún problema? Ninguna. Pero no las pierdas. Ya. Vale. Lo tendré en cuenta. Las tengo. Entremos. Muy bien. Veo que Deacon tampoco se fría de esquizo. Bien. Bien. ¿Dónde se ha ido el esquizo este? A ver. El azul aparece. Ahí. Vale. Vamos. Ahí está la mina, ¿no? Mira, munición. Genial. Porque he gastado con uno de los ofendros. Muy bien. Casi lleno. Vale. Trapo. No sé si hay algo más para coger por aquí. Venga, entremos. ¿Ves? Como te dije. Creo que podríamos colarnos por aquí. Ayúdame. Venga, haz fuerza. Estoy en ello. Ay. Ponlo sobre el pedrosco. Vale. Ay. ¿Lo ves estable? Lo suficiente. Vale. Vamos con vengalers, ¿no? Estupendo. Acuérdate. Sin armas de fuego. Dijiste que iba a estar despejado. Por cierto, sin armas de fuego. Iba en serio. Si hay ingentos, un tiro. Nos los echará todos encima. Ya te he oído. Joder. A ver. Bien. Coprino mi cacio. Pues eso. Una área de setas, seguramente. Estoy muy atento a ver lo que puede hacer el tal esquizo este, que es que no me fío en el pelo de él, ¿eh? La primera zona de expansión está en el túnel principal. Por aquí. Detrás de ti. No se fíe en un caso, dijo. No vamos a pasar por ahí. Mira el mapa. Hay otro túnel. Un hueco de ventilación. Veo que empezaron un túnel de conexión aquí. Parece que era inestable y lo cerraron. ¿Dónde? Eh, por aquí. A ver. Peligro no entrar. ¿Aquí? Sí. Sí, parece que lo cerraron. Bueno, no parece muy estable. Creo que ya te avisé. Yo solo tengo esto. Tú tienes la linterna. Haz los honores. Vale, a ver. ¿Linterna? Si me va a traicionar el tal esquizo este, lo va a hacer en un momento que sepa que no voy a salir vivo de ella. ¿Está bien? Ningún hueso roto. Joder. Ha faltado poco. Sí. Ahora no podemos echarnos atrás. Venga. Por aquí. ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿No lo ves? Dejo bengalas. Por. ¿Tienes el mapa? Esto es un puto laberinto. Así sabremos qué túneles hemos pisado. A la izquierda. Ya está. Ven aquí. ¿Qué? Son dos hombres. Sí. Siempre que veía a Torres tenía puesto el mismo puto chaleco. Se lo dije. Ese naranja fosforita te va a matar. Supongo que aquí no importó. Su colega perdió el brazo, se desangiró y alimentó Torres una semana. ¿Has recurrido a eso? Hay líneas que no han cruzado a Sasuna. Sí. Yo tampoco. No falta. No se los voy a dejar a ellos. Largámonos de aquí. Sí. Lo miraré de cerca. No, no. Vamos, podemos pasar por aquí. Te sigo. Aquí hay poco espacio. ¿Puedes? Sí, 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 podemos. Muy gracioso. Vamos. Vale. Debería estar ya a la vuelta de la esquina. Sí, has leído bien el mapa. Lo leo bien. Ahí está la cosa. Leer bien el mapa. ¿Ves? ¿Tienes las llaves? Sí, justo aquí. Nada, está vacía. Joder. Ah, perdona. ¿No me creías? Claro que te creía. Vamos. La pondrán toda en el mismo sitio. Comprobemos la otra. Por aquí. Va a ser difícil encontrar la dinamita. A ver si llame, ¿eh? Nos haremos pasado algún túnel. No me fío ni un cacho del tal esquizo este. Esquizo, no, no, no. Espera. Aquí pasa algo. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? No hemos entrado por aquí. ¿Qué? ¿Crees que las bengalas se han movido solas? Igual me he confundido. No me suena haber pasado por aquí. A mí tampoco, ¿eh? Vale. Espera un momento, joder. Este es el principal. ¿Qué? Es el túnel principal. ¿Ves las huellas? No íbamos siguiendo huellas al entrar. ¿Qué cojones? Pero... Si son mis bengalas. ¿Cómo han... Alguien nos está jodiendo. Venga, por aquí. ¡Para! Para, espera un momento. Verás cómo se va a meter en algún follón. Y hay aquí algunos asaltantes o algo. ¿Quién coño hay ahí? ¡Sal ahora mismo! ¡Sal que te vea! Eso, guarda eso, venga. ¿De qué estás hablando? Lo que digo es que... Un disparo. Uno. Es lo único que hace falta para que los engendros en estos túneles nos caigan encima. ¿No decías que los túneles estarían vacíos a estas horas? ¡No! ¿Qué cojones? ¡Cuidado! ¡No te entieras! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tiene las llaves! ¡Mía! ¿A dónde vas? ¡Tiene las llaves! ¡Hay que cogerlo! ¡Espera! ¡Joder! ¡Esquisos! ¡Escapa! Por ahí o por ahí. ¿A ti ha ido? ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡He salido! ¡No! ¡Ahí estamos! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Por aquí! ¡La bengala! ¡Aquí he oído algo! ¡He oído algo por aquí! ¡Aquí he oído algo por aquí! ¡Toma! Tenta pegarle con el mate Pero no había manera Así que estos cabrones Son los que han estado moviendo Las antochas Bueno, voy a aprovechar Que aquí hay cositas para coger Muy bien ¿Podemos elaborarlos? No No deja ni elaborarlos Tenemos las llaves Y ese idiota disparando Para que vengan 800.000 ¡No dispares! ¡No dispares! ¿Qué? ¿Dónde? Esto es imbécil Toma, que te dé Por imbécil Vale, vale Y dale Y sigue disparando Pero coge un bate ¿De qué coño estás hablando? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que te da una demorcida, hombre Apáñatelas, ¿eh? Estoy pegando aquí Con esto cristo Parece que era el último Pues sí que estaban vacíos Los túneles Te dije lo que pasaría Si disparabas un arma ¿Y qué iba a hacer? ¿Tirarles piedra? Tenías que hacer lo que te dije ¡Hacerme caso, joder! ¡La próxima! Usa esto Lo que tú digas De nada ¿Por qué? Por salvarte el cuello Si no hubieras corrido No habría hecho ninguna falta ¿Listo para terminar con esto? Sí Estoy listo Por aquí Tu colega Adi dijo que parecía Que querían borrarle los tatuajes Fueron los R.I.P., ¿no? Ve al grano, esquizo Vino un errante Se dice por ahí Que los R.I.P. buscan a dos hombres Mongress ¿Te suena a alguien? Bueno Como puedes ver Sigo llevando la chupa No nos escondemos, esquizo Si Carlos quiere abusar Le será fácil encontrarlo Pero tendrá que pasar por mí primero Muy bien dicho Dicot Me está cayendo bien, ¿eh? Dicot Buen tío ¿Qué le habéis hecho? Tuvo que ser algo antes de romper el pacto Antes de... ¿Sabes qué? Ni lo sé, ni me importa ¿Que si he matado a Rip en mi vida? Claro que sí, joder Y después de lo que le hicieron a Busser Voy a cargarme a todos esos putos locos Sí Y Carlos es el más loco No te conviene estar en su lista negra, tronco ¿Qué te he dicho? Ni me importa Ni soy tu tronco ¿Qué le dije a Iron Mike? Carlos puede irse a tomar por culo Eso no me preocupo Ahora eres de los nuestros, ¿no? Sí, sí, vale No te preocupes tanto por nosotros Sabemos cuidarnos Bueno Consigue la dinamita del almacén ¿Qué? Vengo Déjame ver Genial Esto pondrá al viejo contento Pesa la hostia ¿De qué estás hablando? Conoces al viejo, tanto como yo Salvo Gracias Él cree que su pacto con los RIV nos va a mantener a salvo Pero ¿sabes qué? A ellos se la sudan los pactos Si no han venido por nosotros en masas porque están ocupados en el norte Atacando a Cobland, Hot Springs Sí, lo sé, lo he visto Entonces sabes de lo que hablo Los RIV se acercan Y a Iron Mike Él solo va a dejar que pase Va a provocar que esos engendrillos calvorotas nos arrasen como una puta marea roja Es que eso, eso no lo sabes ¿Qué no? Vamos Joder, no pensé que me alegraría de ver la luz del día Vaya, algo en lo que estamos de acuerdo Allá van dos en un día Espera un momento ¡Eh! ¿Quién hay fuera? ¡Eh! ¡Una morra! ¡Ah, hay alguien dentro! ¡Eh! ¡El que se esconde ahí, cagándose encima! Saqueadores Sí, vamos Bueno, vamos a utilizar para los sacadores El frangotirador Separémonos Eso es Lo rotiaremos Vale, ve con ojo Sí, no te preocupes No queremos hacerle daño ¿Puedo subir por aquí? No Mira, por cierto Aprovechó Mira, Luke Vale Vamos a marcarlos Por si acaso Ya hablamos un rato Vemos si podemos solucionarlo Señor, ¿cómo va? Tienen mis chicos un poco techo Hermana, creía que solo querías hablar Eso es lo que tengo que decir Eso es La palabra del plomo Del plomo de la... De la palabra del francotirador Vale ¿Cuántos quedan? A ver qué tienes Mira, ya hay uno Bueno Y está de espaldas Has visto que le han molado los sesos A ese Eso es lo que has visto ¿Dónde estás? Uno Uno más Solo son cuatro Estos son cinco Aparta, esquizo Fuera Queda uno Venga, vamos Vamos Vale, allá vamos Vale ¿Dónde está? ¿Qué falta? Allá Menudo pintamona Estos son unos pintamona Ya están todos esos cabrones Sí Esperaba más, ¿eh? Venga Vamos a por esa caja de dinamita Serían los mismos tipos Que desguazaron las motos Verían estas Pues posiblemente serían los mismos Pues al final no ha sido tan fácil Bueno Pues no lo digas Eh Tengo algo que decirte Cuando tú y Buser llegaste Y si Iron Mike os volvía a dar la bienvenida Con los puñeteros brazos abiertos Pensé que era otra señal de que el viejo se estaba Ablandando Oye, ¿a qué viene eso, esquizo? Viene A que tú y yo Pensamos igual Ahora lo sé Sabes también como yo Que si Iron Mike no espabila El campamento no va a durar ni seis meses Vale Aún espero que vayas al grano Mira Sé que te he estado tocando las pelotas Ambos lo sabemos Pero Mucha gente sabe lo que has hecho Por tu amigo Y por salvar el campamento Se acercan cambios, tronco Cuando Iron Mike Se retire, por así decirlo ¿Sabes qué haremos? Liberaremos el campamento juntos ¿Tú y yo? ¿Liderando el campamento? ¿Con qué de eso querías hablar conmigo? Oye, escúchame, coño Hazme caso por un momento Mira, tengo muchos amigos en el consejo Y están de acuerdo Dicen que el viejo tiene que dejarlo Sí, una mierda Ricky no haría nunca algo así Bueno, ella está blanda como el viejo Y Mike confía en ti Eso es error suyo Uno de muchos Bueno, no va a ser mío Mira Todos hacemos cosas para sobrevivir Es que eso Lo entiendo ¿Pero recuerdas que dije que hay líneas que no he cruzado? Apuñalar a un amigo por la espalda Es una de ellas Mejor un viejo Que todo el campamento Tú piénsatelo Aumentamos un poquito La confianza 88 Ganándose el sustento Bueno, pues parece que al final No nos ha traicionado el esquizo Pero sigo sin fiarme de él Un cacho Me sirve Vale, voy a aprovechar para terminar Anda, mira Punta habilidad Eso está muy bien A ver Habilidades Vitalidad Vitalidad Combate cuerpo a cuerpo A distancia Supervivencia A ver qué tenemos por aquí Duplica la eficacia de la chatarra Al reparar la moto No Aumenta la cantidad de carne Y consiga los animales Tampoco Esa no me gusta Otro Una descarga Esta de adrenalina Cuando andas escaso De salud Esa está bien ¿Vale? Genera menos ruido Al moverse a caer Juraría que esta La había adquirido Venga Ahora Vale, perfecto Bueno, al final Creo que todas Las vamos a coger ¿Por qué confiaría A Iron Mike En ese caballo Y encima Le hace jefe De seguridad A ver Qué viene por ahí Un lobo Ha intentado venir A atacarme Y se ha Y se ha largado Condenado Tío Mira, este es el que Se ha quedado ahí Clavo Coslake Adelante De consención A Iron Mike Dick Es que soy tú ¿Los tenéis? ¿Los explosivos? Sí, Mike Los tenemos Es que eso está de camino Sí, Mike Los tenemos Es que eso está de camino Con todo Escucha, Mike Tengo que contarte Pues, ¿qué ibas diciendo? Genial, genial Pero no podemos usarlos Hasta que tengamos Cable de detonación Lo sabes, ¿no? Echaré un ojo A los documentos Mike Escúchame Es que eso El ¿Qué ha pasado? ¿Habéis intentado Volaros la cabeza Otra vez? No, Mike Pero Quiere dirigir El campamento Mike Me dijo que Ah, bueno Ya lo sé Acuérdate Ya te lo dije Esquizo cree Que soy un pacifista Y que voy a hacer Que nos maten Sé que va hablando Mike Dick Como he dicho Esquizo tiene sus cosas Pero Cada uno tiene lo suyo Gracias por preocuparte Pero Sé cuidarme Cortón Pues Yo no me quiero En el cacho del esquí Joder Vale Como tú quieras Mike Tú sabrás Vale Y estoy sin gasolina Genial A ver ¿Dónde hay gasolina cerca? Bueno, no estoy muy lejos Del campamento Yo creo que llego Sí Vale Vamos para allá A ver Con cuidado ¿Eh? Busen Estás ahí Sí Acabo de salir Del curro He pasado la mañana Llevando cubos De mierda Oh Dios Puto Es que eso Puente Diense Dijera Que no he hecho De nada Eso Es tan De mierda ¿Qué haces? ¿Por ahí Jugando a perseguir Helicópteros De enero? Sí Miquel ¿Sabes algo más De lo que será? No 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 ¿Cuánto tiempo Vas a dejar Que te maré? No es Lo Lo está mirando Lleva tiempo Tú no te hagas ilusiones Solo tienes Corto Cuidado con los coches Vale Estamos cerca Cuando tengas tiempo Pásate por aquí Tenemos que hablar Muy bien Hola Ricky Sí Vale Iré Corto Hay alguien en la puerta Venga Abrir Abrir el carrito Abrir la puerta Esto es Radio Oregón Ay que cansino Toma No En otra ocasión Cope Cansino ¿Dónde está Buser? No lo sé No lo sabes Creía que estaba contigo Sí Estaba Y luego Se largó O algo así Es que tú ¿Qué coño me estás contando? Suéltame Oye Pilló una botella de whisky Dijo que se iba a casa Yo qué sé Hijo de puta Y ni siquiera intentaste detenerlo Oye Lo intentamos Tienes que saber Cuando dejar ir a alguien Tienes que saber Cuando está harto ¿Qué? 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 ¿Cómo te va? Eh Vale Antes de nada Espera un momento Me dice que me sube la moto Pero Ah mira No hay valor de gasolina O sea que es una misión Que no va a tener en cuenta ¿Qué? ¿Estás? ¿Qué pasa? Buser ha salido Pero no ha vuelto Mierda ¿Vas para allá? ¿Te ayudo? No Iré yo A ver ¿Dónde demonios ha ido El tal Buser este? A ver La granja de los... Buser ¿Estás? Bosman Sí Sí Estoy aquí Tiene una coborza ¿Dónde coño estás? Está oscureciendo ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy en la granja Estoy en la granja Sí Joder Quédate ahí Voy a recogerte Me quedo aquí Fácil Estoy en La granja En la granja De mi tío Vaya coborza Que tiene A ver Me va indicando Ah vale Está en la granja De Iron Mike Vale No la de Troll Muy bien Aquí está la granja Es donde Ricky dijo Que estaría el equipo Buser ¿Hola? Busman Joder Vale La granja ¿Qué más suena? ¿Qué más suena? Aquí no hay nadie El equipo de trabajo se ha ido No Sigue aquí Grandote Con un brazo Sí Sé quién dices Se ha ido por ahí Hacia la vieja granja Pensaba que lo recogían ahí Si lo ves Dile que espere aquí Avísame O a Ricky Claro tío Vale Vale La granja abandonada ¿Qué más suena eso? Vale ¿Dónde está la granja abandonada? Bueno No está lejos Torre Debe ser esa la ahí Mierda Uy Cuidado Que me como Una buena vez ¿No dices? ¿Estás? Busman ¿Dónde coño estás? Es que hizo el hijo Que llevaba whisky Vale ¿Dónde se bebería una botella de whisky? Pues en el granero Está clarísimo En uno de estos ranchos A ver Vamos a coger cositas Necesito ¿Dónde estás? Condenado Buser A ver Digo yo que muy escondido No estará ¿No? A ver Vale Ahí arriba Puedo subir No No puedo subir Ahí tampoco está Vale En este edificio no está Voy a revisar otra vez este Que es el que tiene Creo que dos plantas Seguramente Bueno No sé si borracho Habrá subido arriba No creo Pero vamos Nada por aquí Nada por ahí Y no puedo subir A ver ¿Puedo subir ahí? No Vale Aquí no está tampoco Pues en el granero no está Vale ¿Qué es eso que me llama la atención? Munición ¿No? Sí Vale Ahí no se puede subir Pues tiene que estar dentro de la casa A ver Tiene que ser aquí Buser ¿Estás aquí? Vamos No Aquí no Estas son huellas de botas Seguro ¿Dónde te has metido? Condenado Buser Mira Esto parece Un buen libro que leer Una botella de whisky Madre Un momento ¿Cerveza? La madre que la parió Toma Cáchate Ha caído La gritona esta ¿Dónde está? Un nuevo tipo de infectado Vale Creo que ha debido caer Pero no veo el cadáver A ver si me dice Mira Huellas 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 Por aquí Esto es ¿Y eso? La botella ¿A dónde? La ha roto Te pillé Ajá Una cerveza Se fue Se fue Se fue por aquí Va para allá Joder Vale Es que eso tiene razón Va para casa Vale, espera No habrá ido lejos Vale, no habrá ido lejos Allí Anda, está aquí la chillona La madre La madre que la parió Genial Ahora me tiré a 800 No Eso es Vale, nada Necesito recargar Bueno, si solo quedas Eh, porque Ah, bueno No tenía resistencia Por eso no podía esquivar Toma La madre que la parió La chillona esta Tío Oreja de chillona Sí, efectivamente Se llama así Chillona Bueno Cojamos por aquí Echamos nosotros Un botiquín Vale Y Munición Recargada Vale Allí No, lo que me detecta Es eso Vale El rastro Lo he perdido aquí A ver Necesito mi moto Vale Necesito la moto Venga Busser Bussman Eh, Dick ¿Cómo va, hermano? Dijiste que estabas en la granja Busser Voy Y ya no estás Busser Eh, ¿cuál? Oh, oh La otra granja Dick Eh, eh He ido a la otra granja Sabes Eh He encontrado Unas perras Así que pensé en darme un garbeo Sabes Un paseíto al atardecer Y Eh Pues caminé Hasta La otra granja Sabes La otra granja Que está llena de De acuajos Y ahí Y ahí La mierda Joder Busser ¿Qué haces? A ver ¿Dónde están? Ahí arriba A ver, ¿esto qué es? Vale Ah, cervezas Más Más cervezas Vacía Más huellas Vale No estás en el granero Rancho Sí, es como Como un granero No Busser ¿Estás aquí? Bushman Fuera A ver Arriba, ¿no? Arriba Vale ¿Y otro dormitorio? Mira ¿Qué tenemos? Y otra cerveza Está mojada Déjalo saber A ver, a ver Busser, ¿dónde estás, tío? ¡Busser! Dick Pensaba que venías A tomarte una birra conmigo Y a pasear Busser, ¿pero ¿Dónde estás? Mira alrededor ¿Puedes decirme que ves cerca? Dame un punto de referencia O algo Ya te lo he dicho Mira esa mierda Mira qué, Busser ¿Qué ves? La carretera Ah, vaya Ya no está Es como si alguien Se la hubiera Llevado ¿La carretera? Ah, sí ¿De dónde demonios ha metido este tío, macho? Termino Y ahora Ya no hay Carretera ¿Dónde? ¿Dónde vas, Busser? A casa Ahí es donde voy A casa O Quédate Justo donde estás Túmbate Escóndete O irás en mi moto Ya voy No me voy A esconder Me voy a casa Dick La casa Vale Necesito miedo Vamos No puedo estar lejos ¿Dónde coño está la carretera? ¿Qué es esto? ¿Otra cerveza? Vale Vamos a echar un ojo Vale Tiene que ser él Otra cerveza Ajá Te tengo Otras Pingo Siempre necesito No puedo llevarlo sin mi moto Vale Tengo que cogerla Necesito mi moto ¿Busher? ¿Estás? Estoy cerca Yo he seguido tu rastro ¿Cómo? ¿Cómo me enseñaste? Vamos, tío Tú ahí ¿Vale? ¿Dónde demonios ha metido, macho? Coche de policía Tengo que parar Coge munición Esto me va a venir bien Por lo que pueda Encontrarme más adelante Vale Vale Perfecto A tope Venga, estamos cerca ¿No será ese de allí? Ahí está Un poco tarde Un poco tarde para pasear ¿A ti? ¿Cómo va, viejo amigo? ¿Busher, a dónde vas? A casa es donde voy Hogar No podemos volver al monte No, no voy a volver al puto monte, O'Leary Me vuelvo a Ferwell No vas a hacer eso ¿Quieres pelearte conmigo? Muy bien Pues ponte a la cola ¡Venid! Vale ¿Ya está? ¿Así es como la palmamos? No, 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 nada Eh, ¿Busher? ¿Hermano? ¡Busher! La noche que mataron a tu chica ¿Qué te dije? La noche en que no... ¿Qué te dije? Te encontré cuando ya llevabas media caja de whisky Ibas a matarte a base de beber ¿Qué fue lo que te dije? Cogiste una botella Y te la pincelaste entera Era mogollón de whisky Y me dijiste que se iba a matarme a base de beber Que estarías ahí conmigo Eso hacen los hermanos Pues como he dicho, Busher ¿Ya está? ¿Así la palmamos? Genial ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy! Pues fue más rápido ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Chantarra! ¡Los veo, Busher! ¡Un autobús! ¡Un autobús! ¡Lo veo! ¡Sabes, yo iba al cole en autobús! ¡Ah, cojonudo, Busser! ¡Pero qué bien! ¡Venga, nos fijamos bienito ahí! ¡Los veo, Busser! Bueno, vámonos ¡Ese era el último! ¡Nos hemos librado! ¡Uf! ¡No sé! ¡Ya lo sabía! ¡Eh, eh, tí! Busser, oye! No, solo, solo quiero decir Gracias, Tim De verdad ¡Busser! ¡Eh, eh! ¡Escúchame, joder! Has venido hasta aquí Y me he salvado el culo Otra vez Te debo una, hermano Te la debo No, no, Busser Yo, yo te... Vale, mira Si no fuera por ti Yo, yo... Llevaría mucho tiempo muerto O peor Pensaba que decías Que no había nada peor Que estar muerto Pues... Estaba equivocado Abriendo ¡Uf! Tela ¿Estarás bien? Ah, sí, claro El catre grita mi nombre Matarse viviendo Venga, confianza Sobrevivir No es vivir Vale Muy bien, amigos Pues... A ver qué se nos desbloquea Por ahí Pues ahora mismo Tenemos una historia De cazar recompensas Con Ricky Muy bien Lo dejamos para otro capítulo Si nos importa Por mi parte nada más Como siempre digo Sí, Ricky Lo he encontrado A ver qué nos dice Ricky Ah, ¿cómo está? Bueno Digamos que mañana va a tener Una buena resaca Una resaca Vale Me acordaré cuando pasa a verlo A las seis de la mañana Sí, sí Menos mal Se la ha ganado Dick Me alegro Vale Por mi parte nada más Como os decía Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo En el próximo capítulo De este leisgón Un saludo amigos Cuidaros ¡Gracias!